El cáncer de cuello uterino en el Perú ocupa, por no decir, el primer lugar de mortalidad en las mujeres. En este área de citopatología podrás averiguar qué función cumple el tecnólogo médico en el tamizaje de cáncer de cuello uterino. Joven estudiante, a continuación te presentamos un video para que puedas responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es un citotecnólogo? Una de las personas, por no decir, quien da origen al tamizaje de cáncer de cuello uterino es George Papá Nicolau. A continuación te presentamos dos preguntas para que puedas resolverlas averiguando quién fue George Papá Nicolau. ¿Qué es el Papá Nicolau? ¿Y quién realiza la ayuda al diagnóstico? A continuación te presento un video para que puedas tú, joven estudiante, conocer un poco más sobre el cáncer de cuello uterino, la importancia que tiene el diagnóstico del cáncer de cuello uterino y de esa manera poder sacar tus conclusiones acerca de la participación del tecnólogo médico. A continuación podrás observar un video que habla sobre la fisiopatología del cáncer de cuello uterino, desde el momento de ingreso del virus del papiloma humano hasta la patología que produce y la mutación que produce este virus en las células del tracto cervicuterino. Gracias. 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 La coloración de Papá Nicolau es una coloración de rutina que nos ayuda a colorear núcleos y citoplasma de las células en estudio. Para ello utilizamos como colorante nuclear la hematoxilina como colorante citoplasmático, el EA50 y el Orange G, alcoholes para los procesos de deshidratación y un aclarante que es el sustituyente de silol o el silol y de esa manera mediante esta coloración identificar células neoplásticas. Joven estudiante, te planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuál cree que es la edad donde se observa mayor cantidad de pacientes con cáncer de cuello uterino en nuestra región? Te presentamos un video para que pueda ayudarte a resolver esta pregunta. La participación del tecnólogo médico en el diagnóstico de cáncer de cuello uterino es la identificación de cambios celulares que se producen a través del examen de papanicolao para poder nosotros determinar si las células que observamos son normales o si se producen problemas de lesión de bajo grado o lesiones de alto grado. Ese es el objetivo de la prueba de papanicolao donde participa el tecnólogo médico y de esa manera podamos hacer un seguimiento del diagnóstico de nuestra paciente y ayudar en su tratamiento de recuperación. Los cánceres que son muy frecuentes y se presentan en el epitelio cérvico uterino son los carcinomas escamosos. A la mano izquierda tenemos de color azul al no queratinizante y a la mano derecha tenemos al carcinoma escamoso queratinizante que por sus colores tienen esta definición por la presencia de queratina en cada uno de estos. Estimado estudiante, ¿el tecnólogo médico qué rol cumple frente a las actividades que se desarrollan para bajar esta presencia de cáncer de cuello uterino en el Perú? ¿Cuál es la función que tiene el tecnólogo médico en ello? Como conclusiones a esta semana tenemos que el tecnólogo médico participa en el tamizaje de la detección de lesiones precursoras de cáncer y como capacitador en programas de cáncer de cuello uterino en nuestro país.